Una manifestación se registró la noche de este martes en el boulevard Carlos Avedrop, pues familiares de un joven que resultó herido en un accidente automovilístico en una colonia de Ramos Arispe exigía a las autoridades que los apoyaran para que el responsable se hiciera cargo de los gastos médicos. Cerca de las 8.30 de la noche, un grupo de personas decidieron cerrar el boulevard a la altura de los hospitales General y del Issste, por lo que al lugar fueron enviadas unidades de diferentes corporaciones. Entre las autoridades que arribaron se encontraba el subdirector de Seguridad Pública de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, quien dialogó con los manifestantes, logrando que se reabriera la circulación. Los inconformes eran familiares y amigos de Juan Manuel, de 17 años, quien la noche de lunes fue embestido por un transporte personal de la empresa Tuxa mientras viajaba en una motocicleta en calle de la colonia de Santa Luz Analco en el municipio de Ramos Arispe, lo que le provocó heridas que lo mantienen al borde de la muerte. A pesar de que el percance ocurrió en Ramos Arispe, Garza Félix les brindó todo el apoyo y se comunicó con el encargado de ministerios públicos del vecino municipio, logrando que la aseguradora del camión Tuxa brindara un pase médico para que fuera trasladado a un hospital privada, lo que brindó algo de tranquilidad a la familia del herido. Atropellaron al chavo ahí en la colonia de Santa Luz, Analco. El chavo está gravemente aquí en el general. Les dijo que sí les iba a pagar y pues no les ha pagado nada. Que vengan y den la cara y que digan en qué podemos servirles, en qué podemos ayudarlos. Ellos están tratando de que se cumplan las 48 horas para no ayudarnos, para librarse de la responsabilidad. No han puesto un solo pelo de la compañía del camión, de transporte. Eso es lo que a mí me tiene molesto. ¿En qué estado se encuentra su hijo? Mi hijo está... Está grave. Está muy grave. Para RCG Media 24-7 informó Beto Treviño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!